Centro de Arte Foltería y Conocena, Miski Pará, desde la ciudad de Tusco, para todos ustedes. ¡Cusacha, Cusacha! Y en nuestros ensayos ya hemos iniciado con la coreografía de la danza Moja Unmuyo y Huifala Lali Nakuy para todos nuestros integrantes y también para todos los chicos que quieran unirse, también para las chicas que quieran unirse, lo pueden hacer en la próxima semana porque después vamos a entrar a un periodo de descanso por fin de año y vamos a retomar nuestros ensayos a mediados de enero, lo más probable, y si no, pues puedes unirte ya para la convocatoria oficial que vamos a hacer. Así que este es uno de los trabajos que también vamos a presentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Arriba, arriba, recto! ¡Ay, que fue la alcuna! Tranquilo, tranquilo. ¡Ay, qué chato! ¡Adiós!